Música Amables televidentes de CB Noticias, tengan ustedes muy buenas noches. En las últimas horas, el Consejo Nacional de Operaciones, que es una entidad privada que hace recomendaciones al Gobierno Nacional sobre el tema eléctrico, recomendó racionamientos para gran parte de los departamentos del Caribe colombiano, a excepción del Atlántico, por la fatiga que tienen los equipos y la red de Electric Caribe. Uno de los gremios que más se afecta con esta situación es, sin duda, UNDECO, la Unión de Comerciantes de la Región Caribe. Orlando Jiménez es vicepresidente, miembro de la Junta Directiva y está con nosotros. Doctor Orlando, ustedes, según entiendo, ya han esbozado el hecho de que los racionamientos ya son evidentes en todo el Caribe colombiano. Gracias, Jorge. Sí, así es. Nosotros venimos palpando y sintiendo que se están dándonos racionamientos de una forma disimulada, porque hoy está sin luz una parte de soledad, mañana en el suroriente, pasa mañana en el suroccidente, luego en Metropolitana, posteriormente por acá en el centro, en el norte. Entonces, venimos sintiendo esos racionamientos, aun cuando no sean declarados, pero así lo vemos nosotros, sobre todo los comerciantes y principalmente los tenderos quienes son los más afectados cuando el servicio de energía falla. Ahora, las pérdidas deben ser multimillonarias, ¿no? Sí, efectivamente el sector productivo se afecta, desde luego que todo, pero el sector o el gremio más perjudicado es el de los pequeños comerciantes y principalmente el de los tenderos. O sea, que en la tienda se venden productos perecederos como verduras, frutas, legumbres, se venden carnes de pollo, pescado, res, igualmente la leche y sus derivados. Y hoy en día, para sobrevivir el tendero, coloca una nevera para vender helados, para ayudarse un poco más. Y los helados después de una hora, dos horas se descompensan. E inmediatamente, ya ese helado no se puede vender. Entonces, las pérdidas oscilan por 24 horas, un tendero fácilmente está perdiendo entre 500 y 2 millones de pesos. Don Orlando, cuando ustedes van a Electricaribe a pedir explicaciones sobre esta situación, ¿qué les dicen? No es fácil. Nosotros hoy en día, Electricaribe, es muy difícil comunicarnos y tengo que hacer un reconocimiento a la doctora Betty García, porque cuando estaba la doctora Betty, uno llamaba o iba allá y lo atendía y ella apagaba el incendio, solucionaba la eventualidad que se presentaba. Hoy en día, llama uno al uno, al otro, llame al 115, comuníquese con esta otra línea y toque esperar la buena de Dios para que en 24, a veces 36 horas, se solucione el problema que está enfrentado. En definitiva, los racionamientos existen y esta recomendación que está haciendo el comité consultivo, ya se está dando. Sí, acá se está dando y peor aún, Don Jorge, cuando viene la temporada de lluvias, esa es otra pata que le nace al cojo, como diría mi abuelo. Empieza la deficiencia en la prestación del servicio, porque empieza como la fluctuación, empiezan los cortes, empieza como a bajarse, a fluctuar el voltaje, se queman aparatos. Hace 15 días, en Villasantos, no es posible, a una tienda se le quemaron tres veces los electrodomésticos, en ocho días, por mala prestación en el servicio de energía. ¿Y quién responde? Hombre, el señor instauró una queja, una denuncia, un derecho de petición anteléctrica de Caribe para que le respondiera, no, es que usted no tenía polo a tierra, el problema es suyo, no nuestro. Don Orlando, muchas gracias por su tiempo. El gobierno ha dicho, y lo señaló el presidente Duque en el taller Construyendo País el pasado sábado, que en el 2020 estará resuelto el problema con un nuevo operador. Amanecerá y veremos. Vamos a escuchar lo que dicen los gremios económicos, el intergremial del Atlántico, sobre las recomendaciones que ha hecho este comité, que es una entidad privada que hace recomendaciones al gobierno nacional, concretamente al Ministerio de Minas.